¿Tienes alguna pregunta? Sí, no, era informarle que de verdad que... Oye, Tahola, tú te pasas. Yo no vine aquí a calentar, pero de verdad que tú te pasas, mi netito. De verdad que le pude haber buscado tremendo problema, tremendo problema. De hecho, lo buscó. De hecho, te lo buscó, ¿no? Oye, de hecho, te lo buscó. Entonces, con todos los medios para arriba de esto, lo estoy diciendo yo, porque no había necesidades de decirte... De decir en su programa, mucho menos, que tú eres bailarina de un algo que no es. Exacto. Difamando algo que no es. Exacto. Totalmente todo incorrecto. Al final, lo tuyo es decoración y cosas y no tiene nada que ver con baile, gogo, nada que ver. Así que, infórmate y para arriba de arriba. Aparte, disculpa que te interrumpa. Sí. Diciendo cosas personales mías, ¿me entiendes? Como el nombre mía, que es lo que más me ha... ¿Tú sabes? Sí. Me molesta el nombre de mi hija, el nombre mío, que soy cubana, que mi marido es preso, que si vivo solo en el... Ok, sí, espérate un momentico, tuvimos problemas... No acepto que lo digas. Ok, ok, está ahí, está ahí. Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Se frizó un poquitico. Ok, sigue, 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 sigue. Ok, ¿me escuchas? ¿Escuchas? Sí, sí te escucho. Ya, ok, ok. No, puedes continuar, puedes continuar donde te quedaste, porque se había frizado un poquitico la imagen. ¿Dónde se frizó? Ok, en el momento... Dijiste que estaba que tu esposo preso. Sí, exacto. Y dijo informaciones mías, personales mías, que a mí no me gusta que se hable. Como el nombre de mi hija, mi esposo preso, que vivo en el tantavo. A nadie le importa dónde yo viva ni lo que haga. Ok. Y para aclarar, vamos a aclarar, porque yo sé que después de esto van a empezar a decir de que uno está diciendo ahora mismo que Alexander Otadola está haciendo difamación, esta no sé qué más la realidad es esta. Si tú en un programa donde te ven 13 mil personas, 14 mil personas, tú empiezas a decir alegadamente me están diciendo, me dijeron, que me mandaron, que no sé qué más. Ya tú estás hablando de alguien que no existe en ese retrato donde está Alexander Delgado mozando con alguien. Ya tú estás hablando de una persona, aunque tú digas que te lo mandaron, que estás diciendo. Ya tú estás hablando de un programa donde la gente opina. Es que es que es que como dice ella y como dice ella mencionaste, mencionaste el nombre de la hija. Es que son dos personas distintas, ahora aquí tenemos la foto, tenemos la prueba, tenemos a la muchacha también. O sea, no hay por qué hacer estas cosas, difamar. Esto es lo que crea un estado de opinión y la gente siempre se queda con la primera opinión. Olvídense de eso, señores. Esto hay que tener muchísimo cuidado a la hora de decir una información. Alegadamente, supuestamente, todas esas cosas tú tienes que tener prueba para hablar porque pueden salir personas, personas, sabes, dañadas como esta muchacha. ¿Ok? Martín, dime, dime. Ella misma lo dijo, que indague bien. Exacto. Averigua, investigue bien porque... Pienso, pienso que el equipo de trabajo, pienso que el equipo de trabajo de Alejo Taola tiene que prepararse un poquitico mejor, tiene que trabajar un poquitico más, tiene que dejar los bretes, los chanchullos, porque lo que está haciendo es ocasionar problemas a X personas que no tienen nada que ver prácticamente con la farándula. Ok, ¿quieres dejar un mensaje final para cerrar ya esta parte? No, que todo, tú sabes, que lo único que le digo a él es que busque bien las informaciones porque puede causar más problemas grandes. Y nada, aquí estoy para cualquier decoración de cualquier fiesta. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, dale tu número, dale tu número, dale tu número, para que la gente te contacte. ¿Número en el Instagram? Sí. Mi número es 786-643-2787. Ahí está. ¿Y tu Instagram dónde la gente, o sea, el Instagram del negocio? El Instagram donde me pueden encontrar es Party, dos rayitas abajo, Designers y en Facebook como Lissandra Laura. Ok, ok, perfecto. Los mejores precios y la decoración más linda que puedas ver. Muchísimas gracias. Lissandra, antes de que te vayas, antes de que te vayas, en este momento, delante de las personas que nos están mirando, yo les sigo a Lissandra Locaola que te pida mañana en el programa de él, unas disculpas. Me encantaría. Ahí está. Muy bien. Duro. Me encantaría porque al final somos del mismo lugar, él y yo somos de Camagüey. Duro. Oh, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Lissandra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lissandra.